Tóxica Todos los días discusiones y peleas No entiendo cómo pudimos llegar a esto No sé si fue culpa mía O tuya tal vez Oh, triste situación Real, pero ¿qué vamos a hacer? Cuanto antes me vaya, será mejor para los dos Así no se puede vivir No pensé llegar a esta situación Jamás, jamás Tóxica Te has vuelto lunática, insoportable Oh, cómo duele Oh, cómo sufro Cómo hiere Cómo duele Yo te di mi vida, te di, te di todo de mí No lo supiste valorar Cómo debe ser Oh, qué pena Tendremos que partir Cada uno por su camino No lo supiste no No lo supiste valorar